El día de hoy vamos a utilizar estas bonitas plantas para colocar en nuestro hogar, en una jardinera, pues bueno, los invito a que me acompañen a realizarla. Hola cuidadores de plantas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de jardinería, yo soy Efraín Mendoza y pues el día de hoy los invito a que me acompañen a hacer esta jardinera, como ven estas bonitas plantas, si tenemos un pequeño espacio donde colocar plantas, pues ahí las vamos a colocar, aunque no tengamos suelo, pues bueno, una jardinera, miren, nos puede salir bastante bien para tener un grupito de plantas y se vea muy bonita en nuestro hogar, pues bueno, los invito a que acabamos de hacer esta jardinera y entonces pues manos a las plantas, el adelante perro ya anda rascando ahí. Muy bien, y para esta jardinera voy a utilizar cola de caballo, necesita estar en el sol, requiere también tener mucha humedad para que la tengamos bastante bonita, entonces son plantas que se van a adaptar bien precisamente las tres, ¿qué más voy a utilizar? Forneo, miren este bonito forneo, también requiere una buena cantidad de humedad y estar al sol para que desarrolle bastante bien las hojas grandes y fuertes, este es lo que es el forneo, el Arrayán, que este es el que vamos a tener bonito boleado para que le dé ahí cuerpecito a nuestra maceta, amaranto y una cinta, y pues bueno amigos, manos a las plantas, vamos a hacer esta jardinera. Y pues bien, vamos a empezar acomodando nuestro Arrayán, que hay que sacarlo de la bolsa, vamos a buscarlo en un poquito al lugar, ahí así, vamos a sacar nuestro forneo, este vamos a jalar la bolsa, y si no sale a la primera, vamos a tener que romperlo, si es que no, no alcanza a salir, entonces hay que romper la bolsa, si no, si no sale, nada más hay que tener cuidado de que, miren este se le está aflojando la tierra en la que viene, entonces hay que hacerlo con cuidado para que nuestra raíz no vaya a quedar desnuda, lo hacemos con cuidado, voy a colocarlo detrás de este Arrayán, ahí así, miren, en la esquina de la jardinera para que le dé un buen volumen, voy a empezar a colocar mis ayudantes, ayudante, 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 voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, voy a empezar a colocar las colas de caballo, ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gridante perro! ¡Hagas a un lado! ¡Está supervisando! ¡Que esté bien colocado! ¡Que no tenga algún animal! ¡Está buscando alguna plaga! ¿Qué está usted buscando? ¡Aquí está un plaga! Voy a colocar la tierra Una vez que tengo colocada la tierra Vamos a colocar las plantas más pequeñas Acuérdense, agarro de las que tiene y empiezo a jalar la bolsa Para sacar la planta Esta va a ir aquí Bien, y ahora voy a colocar mis amarantos ¡Ey! No saques la planta ¡Uy! Esta que está encontró Seguro encontró algo Vamos a dejarlo tantito separado Para poder colocar unas piedras Ayudante Ayudante Deje usted de estar Ah, vale ¿Vale, amigo? Amigos, vamos a retirar estas, que vienen sosteniendo a mi planta, estos hilos para liberar a mi planta, que se quede. Amigos, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, para terminar vamos a colocar un poco de piedra, esto es para darle también un poquito más de detalle y diseño a nuestra jardinera. Pueden escoger el color de piedra que a ustedes les guste, yo estoy utilizando esta de color claro en esta ocasión, pero ustedes pueden utilizar el color que más les agrade. Gracias. Bueno amigos, nos ha quedado lista nuestra jardinera Pues si les gustó el video Compártanlo Con sus amigos, suscríbanse al canal Dudas, preguntas, comentarios Aquí abajito en la caja de información Ya saben también si tienen dudas Con el cuidado de las plantas Aunque ya se los dije, también me pueden escribir O si no encuentran alguna de las plantas Pues ya me escriben para poder ayudarlos A lo mejor la podemos sustituir Con alguna otra que se encuentre En el lugar donde viven Ya que a lo mejor no pueden encontrar Alguna de las plantas A lo mejor se puede sustituir con alguna otra Y pues mantener ese bonito detalle Ese bonito arreglo en nuestro hogar Pues bueno amigos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!